19 casos sospechosos, en total serían 112 personas de educación con problemas de COVID. Bueno, necesitamos cuidarlos, ¿verdad? Definitivamente que necesitamos hacerlo. La sana distancia, el cubrebocas, el lavado frecuente de manos, no acudir a situaciones de aglomeraciones, esto mismo, practicarlo desde el hogar, ¿sí? Para disminuir este contagio. Como maestros, dentro de la materia de ciencias naturales, de biología o de la salud, siempre se habla de la salud de nuestro cuerpo, la alimentación correcta, los hábitos correctos de higiene. Hoy, los maestros lo han hecho, desde luego, con más esmero y cuidado hacia los alumnos, y lo hacemos de esa manera. Venimos, en esto que estamos viendo aquí, los datos que les acabo de proporcionar, pues venimos de un periodo de vacaciones. Y esto lo veíamos y dijimos que tenían que cuidarlos.